Ya está con nosotros la doctora Andrea Manjarrés, a quien vamos a recibir en nuestro primer programa con ella del año 2022. Saludo Andrea, ¿qué tal? Feliz año, o feliz año, ojalá que haya tenido un principio de año excelente junto con tu familia. Adelante, buenos días. Muy buenos días, qué rico estar aquí con ustedes en el día de hoy, así como dices, en este año nuevo, que espero sea de muchas bendiciones para todos, todos por ahí. Es maravilloso empezar y justamente como el último programa del año lo hicimos hablando de lo que eran las metas y cómo plantearnos esas cosas que queremos lograr, pues mira, hay personas que me escribieron y me dijeron, mira, me encanta el tema, pero ¿cuál es el problema? Que no sé cómo crear esos nuevos hábitos. Quiero hacer los cambios, pero no sé cómo. Así que en el día de hoy vamos a trabajar un tema que es cómo crear precisamente esos hábitos, cómo lograrlo. Entonces, muy importante partir por la misma definición de qué es un hábito, ¿sí? Entonces, un hábito es precisamente el poder tener esa costumbre, el crear una costumbre, ¿sí? Que es diaria, una costumbre diaria, todos sus días. Hoy en día tenemos una ventaja grandísima con todas las aplicaciones y la tecnología y esto nos ayudó un montón y existen muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a esto. Por qué las aplicaciones y por qué el uso de la tecnología, porque nos recuerda las cosas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estilo de vida saludable, cosas como el ejercicio, ustedes saben que ya nuestros celulares, incluso de manera automática, pero también podemos bajar algunas apps especializadas, nos dice cuántas veces, cuántos pasos hemos dado en un día, por ejemplo, y nos colocamos metas para romper con esta vida sedentaria. Así mismo, podemos hacer cosas como cuántos vasos de agua tomamos al día, cuántas pausas hemos hecho. Entonces, este tipo de apps son maravillosas que nos ayudan con el estilo de vida saludable. Si yo diga, no, una de mis metas es aprender inglés, pues también tenemos metas, tenemos apps que nos ayudan a aprender inglés y que las podemos programar con relación a la cantidad de veces que queremos lograr recordar en el día, aprender una palabra nueva, practicar la pronunciación, o la escucha, le dicen en. Así que la invitación es a utilizar estas maravillosas herramientas tecnológicas que nos ayudan un montón. Con el área de la salud mental, hay muchas aplicaciones que nos sirven y quiero empezar mencionándoles una, la dominicana basada en investigaciones científicas realizada por la Pucamayma, por el doctor, soy lo García y el doctor, quiero, guerra, y se llama Aire, Aire con Y. Esa aplicación también nos permite todo lo que tiene que ver con meditación, la podemos programar para que no lo recuerde, afirmaciones positivas. Entonces, así mismo hay muchas otras aplicaciones como el diario de ánimo, call, emotion, que nos pueden servir y muchas de estas son totalmente gratuitas o tienen una parte gratuita y otra pues ya con pago si lo deseamos agregar. Otro elemento súper importante y que nos facilita la creación de lo que son los hábitos de vida es el poder lograr, en este caso, involucrar a alguna persona. Si yo, por ejemplo, quiero ahorrar, porque dije que quiero viajar, entonces, y si lo hago en familia o con una amiga o un amigo, mira, vamos a ponerlo en esto, vamos a ir para México, por decir algo, o vamos a ir a un resort, entonces nos ponemos una meta, lo hacemos de manera conjunta. Cuando creamos estrategias específicas con otros, nos ayudamos muchísimo, porque esas otras personas nos apoyan y si de pronto me estoy como saliendo del rumbo, por decirlo de alguna manera, pues esas personas me dicen, oye, no has ahorrado este mes, no he visto lo tuyo, entonces esto también nos ayuda mucho. Y además es maravilloso poder crecer con nuestros seres queridos, poder invitar a los otros que amamos a crear estos hábitos saludables, así que eso es súper, súper importante, porque no solamente voy a mejorar y crecer como persona, sino también lo voy a hacer con mi entorno, con las personas que amo, con amigos y familiares, así que es súper importante esa otra parte. La otra para poder crear hábitos es que tenemos que crear estrategias específicas, ¿sí? O sea, si yo voy a decir, yo voy a ahorrar para ir a un sitio, no es para ir a un sitio, ¿no? ¿A qué lugar vas a ir? Ah, que voy a ir a un resort, vale, ¿cuál es el presupuesto que vas a ahorrar para ese resort? Ah, necesito 20 mil, 30 mil, bueno, lo que necesites ahorrar haciendo cuentas de todo, ¿no? Lo que hay que pagarte, el transporte, que todo lo... Vale, entonces, ¿en cuánto tiempo vas a ahorrar ese dinero para poder ir a ese lugar? ¿Sí? Ah, voy a aprender inglés, ¿qué nivel de inglés vas a desarrollar? ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo al día necesitas dedicarle para poder alcanzar esta meta? Entonces, esto es súper, súper importante porque esto nos permite, entonces, realmente acercarnos al desarrollo de estas cosas, ¿sí? Así que, súper importante esta parte de saber específicamente cuál es el hábito que vamos a crear, las características, estos hábitos, las estrategias, tiempos, cantidades, para poderlo lograr, hacer uso de la tecnología y apoyarnos con nuestros seres queridos. Esto de crear retos, ¿quién va a caminar más? ¿Quién aprende más rápido? ¿Quién ahorra más? Nos ayuda bastante, además, con esa parte competitiva. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Sí, sí, doctora. ¿Cómo está? Feliz año. Ay, muy bien, gracias. Feliz año. Feliz año. Nos falta cuando nos interpone otros temas en el transcurso del año y nos ocupamos de esos temas. ¿Cómo nos podemos mantener firme en nuestros objetivos y atender a aquellos que surgen de momento? Mira, ahí son varias cosas. Una, quiero recordarles el ejercicio que les había dicho de hacer un cartel con nuestras metas, ¿no? Y tenerlo en una parte en la que fácilmente podamos observarlo, porque eso nos permite estar enfocados, ¿no? El recordar, es verdad que yo quiero hacer este viaje, es verdad que yo dije que voy a aprender inglés, es verdad que yo dije que voy a comer más saludable, que voy a bajar de peso. Entonces, el tener visualmente esa meta nos ayuda como a reenfocarnos cuando nos salimos. Eso es importante. Y la otra parte de pensar como en una escalera, ¿no? Ir por partecitas chiquitas y revaluando nuestro progreso, ¿sí? Si yo dije el asunto del peso, dije voy a bajar 20 libros, ¿ok? Pues entonces cada cierto tiempo voy a empezar mi semanal, por decir algo, para entonces darme cuenta si voy avanzando, si no voy avanzando. Entonces, eso es importante. Incluso, así como a otros, uno le daría premio o castigo a sí mismo. O sea, nosotros mismos, bueno, si logro tal cosa, me voy a permitir esto, pero si no lo logro, pues entonces me voy a prohibir de lo otro, ¿sí? Uno mismo plantearse las cosas es importante, incluso por escrito, ¿sí? Las cosas que están escritas también. O sea, la estrategia concreta, mi meta es esta, el hábito que voy a crear, por tanto, es este, lo voy a hacer de tal manera. Nos ayuda bastante también, ¿no? Y yo siempre digo que el apoyarnos en el otro, a mí particularmente me funciona eso, ¿no? Que yo digo, bueno, vamos a ponernos los dos en esto, o en estos, y cualquier cosa, tú me jalas las orejas. Entonces, esa motivación con el otro nos ayuda mucho. Y siempre hay un amigo, un familiar que tiene esa misma idea de lograr ese hábito, ¿no? Y para mí también es muy importante el estar plenamente consciente, digamos, de la importancia, del impacto que puede tener eso en mi vida. ¿Qué beneficios trae en mi vida? El que yo tenga un estilo de vida saludable, el que coma mejor, el que haga meditación, el que crea un hábito de lectura diaria, ¿sí? El hábito que deseamos. Entonces, también hacer incluso un listado de qué es lo bueno, cuál es el impacto que tiene esto en mi vida. Entonces, eso nos va a ayudar bastante y el apoyo con el otro. O sea, súper, súper, súper fundamental. Y el revisarnos periódicamente, periódicamente, semana a cada semana, bueno, va a depender del hábito que estemos creando. Incluso, algo que también funciona mucho mezclarlo, son algunas estrategias básicas de programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Simplemente tenemos una frase corta, que vamos a decir siempre de la misma manera. Poder decir algo, que yo soy muy sedentario y uno de mis hábitos que quiero crear es el ejercicio. Entonces, es decir, soy una mujer, por decir algo, soy alguien activo y deportista, por decirlo de una manera. Entonces, digamos, es una manera de programarse a uno mismo. Pero es muy importante siempre decirlo de la misma forma. ¿Puede ser? ¿Me autoprogramo constantemente? Exactamente. ¿Me autoprogramo constantemente? Soy un ser autoprogramado constantemente. No, pero con el hábito específico que quieres. Si eso es el ejercicio, por ejemplo, entonces soy un ser activo, me gusta el ejercicio. Es establecerlo. Pero diciéndolo como si ya lo fuera, ¿sí? No es como, ay, yo voy a ser más saludable. No, yo soy. Yo soy. Exacto. Y nos ayuda mucho. Yo lo coloco de alarma cuando me despierto, lo pongo así a veces escrito en algunos lugares del baño, para yo verlo constantemente y mantenerme también enfocada, digamos, creyéndome en lo que ya soy. Y esto nos ayuda mucho porque recordemos que nuestra cabeza domina nuestro cuerpo, nuestras actitudes, nuestras motivaciones. Así que es súper importante esa programación neurolingüística. Muy bien. Gracias. Hay que tomarlo en cuenta. Yo tengo anotado parte de estas recomendaciones y voy a hacer mi cartel. Genial. Y tener otra cosa en cuenta. Si definitivamente después de estos ejercicios, de estos tips, no has podido desarrollar los hábitos, muchas veces hay que ir a psicología porque nos estamos autosautiando. A veces creemos que no merecemos autos, que no merecemos cosas. Entonces, cuando vemos demasiada dificultad para esto, muy importante contar con nosotros, los profesionales de la psicología, para encontrar, digamos, la raíz del problema y así poderlo manejar y realmente poder seguir en ese proceso de mejora personal. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Amado, no te, está muteado, Amado. No te escucha, Amado. Ahora sí. Ahora sí. Yo pienso que una de las metas más comunes es la de rebajar, rebajar, la de perder peso. ¿Verdad? Esa es la, la que se lleva las palmas. Pero una pregunta. Y más después de diciembre. Exacto. Pero una pregunta. Cuando, cuando tú te haces una meta y comienzas a ejecutarla, pero flaqueas en el camino, ¿qué estrategia aplicar para volver a retomarla con éxito? Ahí el asunto es, primero, analizar, ¿qué es lo que me hizo no lograrla? ¿Qué es lo que me dificultó la creación de la vida? Yo me doy cuenta, ah, no, lo que me hace, digamos, no cumplir la meta de bajar de peso, es que no salgo a caminar, me da pereza, me da sueño. Ah, bueno, entonces, ¿cómo lo puedo lograr de otra manera? Mira, ah, me gusta el baile, ah, listo, pues entonces vamos a enfocarnos por el lado del baile y voy a hacer actividad física. Ah, no, es que me di cuenta que tengo una amiga que quizás come mucho y tal. Ah, bueno, pues voy a evitar esos escenarios en el que pueda estar comiendo con mi amiga, sino antes tratar de involucrarla en esta actividad que tengo, en esta meta que tengo. Entonces, lo primero es un análisis consciente y real de qué es lo que ha pasado, qué es lo que me ha dificultado alcanzar la meta para poder replantear entonces las estrategias. A veces no nos funciona algo y seguimos, dele, dele, dele. Bueno, si ya hicimos dos intentos con la misma estrategia, no hemos logrado crear ese hábito para alcanzar esta meta que queremos, pues entonces lo que hay que hacer es buscar estrategias diferentes. No tenía un nutricionista, bueno, buscó un nutricionista, no iba al gimnasio, ahora subí al gimnasio, pues estaba en el gimnasio, pues me voy a salir de ahí y me voy a meter una clase de baile que me gusta más. O sea, es buscar estrategias distintas y también dependiendo del tipo de hábito que queramos lograr, muchas veces apoyarnos en el profesional adecuado. Porque me da más o menos que las personas a veces dicen, no, es que yo soy muy bajo, o es que me pasa esto. Pero muchas veces esto tiene que ver con situaciones de la salud mental, con historias de vida, con cosas que creemos que no merecemos, la felicidad que no merecemos un viaje, falta de confianza en mí mismo. Ah, me puse a meter a aprender inglés o hacer un curso de no sé qué, pero en el fondo lo que tengo es que no confío en mi capacidad para hacerlo, para aprender. Entonces, en el fondo no es ni siquiera un problema de disciplina, es algo mucho más de raíz, ¿no? Entonces, por eso era la insistencia ahorita que decía que si tenemos la dificultad, hay que buscar hasta el fondo y entonces poder revisar, sanar, perdonarme, perdonar a otros y así poder seguir en crecimiento. Bien, muy bien, yo pienso que estas son estrategias bastante importantes para la gente y sobre todo en esta época, ¿no?, donde se hacen muchas metas, producto del inicio de una nueva, de un nuevo año, de un nuevo camino que se emprende cada primero de enero, de cada año. Bien, gracias Andrea Manjarrés, un placer como siempre tenerte acá, a menos que tenga alguna cosa que apuntalar, ¿eh? Recordarles a todos que el único límite que tienes eres tú mismo, lo que tú no has logrado es porque realmente no te lo has propuesto, porque tienes todas las capacidades para hacerlo. Ahora, ¿qué no es fácil? Cierto. ¿Qué hay que tener disciplina? Cierto. Que las cosas buenas y grandes en la vida requieren de tiempo y perseverancia, es verdad, ¿no? Estamos en una cultura muy metida en la inmediatez, que queremos todo rápido y las cosas grandes y maravillosas en la vida no se logran así. Así que esa parte y desde luego recordarles que estoy allí para apoyarles en este proceso de mejor acompañamiento. Pueden acceder a través de la página www.tupronovia.com, asimismo en Instagram, tu pronovia, para poder tener los servicios profesionales de acompañamiento en estas y otras áreas de interés. Que tengan un feliz y bendecido día a todos y recuerden que ser feliz es una decisión que tomas día a día. Bien, muchas gracias a la doctora Andrea Manjarres, ha estado con nosotros directamente desde Bogotá, en Colombia.